¿Qué es la realidad económica? Una serie de aspectos de qué proporción hay que aplicar en la cocina a los ingredientes y esto aplicado al concepto de fondos de inversión significa que un gestor que está gestionando un fondo mixto está cada día monitorizando exactamente en qué activos y en qué proporciones tiene que estar en cada momento. Y yo creo que esto en un momento complejo como el que estamos viviendo ahora en una realidad cambiante pues cobra una importancia vital. Tú puedes montar una cartera de fondos de inversión pero no tener la flexibilidad de moverlos en el momento adecuado. Cuando por ejemplo un buen gestor de fondos mixtos puede tener la capacidad de hacer una cobertura con derivados en un determinado momento o de virar rápidamente la estrategia cambiando el nivel o las proporciones de exposición a un determinado sector. Obviamente aquí se ha traído un poco a colación cómo la realidad cambiante nos está obligando a hacer un esfuerzo por identificar aquellos sectores que se van a ver más beneficiados después de esta pandemia o en hacer un esfuerzo en saber qué compañías van a sobrevivir e incluso se van a ver reforzadas en su posición competitiva de cara a los próximos años. Por lo tanto yo creo que invertir en fondos mixtos es una buena idea siempre y cuando se conozca un poco la política de inversión de estos fondos, qué posicionamiento puede tener y sobre todo cuando confías en una gestora que tiene cierto track record y que ha demostrado que es capaz de hacer esa combinación de renta fija y de renta variable de manera adecuada. Miguel hace un momento ha enseñado cómo por ejemplo un fondo como Nexus ha podido cambiar su ponderación en renta fija y en renta variable en función de las expectativas que tenemos para la evolución de las bolsas. Pasa exactamente igual en el resto de fondos mixtos de la casa como el renta fija mixto donde ahora mismo por ejemplo tampoco estamos cargados al tope de capacidad de renta variable, estamos con un nivel de inversión del 20-22% pudiendo llegar a estar en algún momento hasta el 30% de inversión en renta variable. Yo creo que estos matices que introduce un gestor de fondos mixtos pues son digamos esa foto de conjunto se puede perder cuando tú tratas de hacer simplemente una cartera de fondos puros con renta fija y renta variable.